Tu y yo los dos juntitos sin pensar, contigo como un niño en Toys R Us Que se apague la luz en navidad, si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvanece, siempre me hago el contento Pero hoy no me apetece, y no entiende que siempre has sido diferente Como venecia sin agua, como madre insigente Ahora quiero que vuelvas como un niño a los pindes Desde que te has ido, no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tu tinte Mi vida eres la musa de mis canciones tristes Puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Haces que de mi se vayan todos mis despistes Es que olvidarte no seré una tarea simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!